Hagamos esta riquísima gelatina de piña con queso crema. Para esto vamos a necesitar 3 tazas de agua, un sobre de gelatina de 120 gramos sabor piña, un sobrecito de gelatina sin sabor de 7 gramos y una taza de agua fría extra. No es extra, sino que es parte de las 4 que dice el sobre. Llevamos el agua a hervir. Mientras tanto yo voy a poner dentro de la gelatina de sabor, la gelatina sin sabor. Mezclamos muy bien para que cuando pongamos en el agua no se nos haga grumos. Aquí está la taza de agua que faltaba. Y aquí está el agua caliente, vamos a poner la gelatina adentro, mezclamos muy bien. Ponemos el agua fría y mezclamos un poco más. Dejamos que tibie un poco. Ponemos en un sobre previamente engrasado. Ponemos la gelatina y llevamos a que cuaje. Esto tarda aproximadamente de entre 2 horas a 2 horas y media. Queda muy firme, muy bonita. Lo único que yo voy a hacer es partirla ahí mismo. Con el cuchillo voy a hacer los cubos. De esta manera. Aflojamos un poco con las manos. Vemos el tamaño que estén del tamaño que nos guste. Ahora una lata de piñas, de trozos de piña. Por lo regular es una libra. En una taza vamos a quitarle el jugo. Para usar los trozos de la piña. Ponemos la piña en la gelatina. Si, ¿verdad? Y ya está listo. mezclamos un poco y reservamos en el refrigerador ahora preparemos la otra gelatina siguiendo las mismas instrucciones que la vez primera si lo olvidaron las instrucciones siempre vienen tras el sobre de las el paquete de la gelatina vertimos la taza de agua fría mezclamos y dejamos hasta que entrí ahora hacemos la otra mezcla el queso crema la leche evaporada la gelatina que ya está fría y el jugo de piña mezclamos muy bien esos ingredientes los ponemos en nuestra gelatina con la piña y llevamos al refrigerador a que cuaje entre dos horas y media a tres horas y media y este es el resultado prepárenlo ustedes también espero que les guste a lo mejor no me quedó muy bien pero para ser primera vez me encantó gracias a todas las personas que publican sus recetas que nos regalan sus recetas nos dan la oportunidad de aprender y nada de saborear también gracias gracias y y y y Gracias por ver el video